Póngale el ojo al Programa Mundial de Alimentos y cuál será su aporte a Venezuela. En principio, esta organización humanitaria proporcionará comidas escolares nutritivas a 185.000 menores de edad que estén en situación de vulnerabilidad, con el fin de beneficiar progresivamente a 1.5 millones de niños inscritos en escuelas de las zonas del país más afectadas por la inseguridad alimentaria. Los centros educativos prioritarios serán los de educación preescolar y especial. La meta final es que los estudiantes sean alimentados diariamente al finalizar el período escolar 2022-2023, por lo que el programa cuenta con un presupuesto anual de 190 millones de dólares que forman parte del Plan de Respuesta Humanitaria para Venezuela de la ONU. El proyecto también tiene como objetivo invertir en la rehabilitación de comedores escolares y la capacitación del personal en prácticas de seguridad alimentaria. El Programa Mundial de Alimentos trabaja brindando asistencia humanitaria a países en conflicto y donde las personas tienen mayores probabilidades de sufrir desnutrición. Entre julio y septiembre de 2019, el ente evaluó el desempeño de Venezuela y concluyó que para el momento alrededor de 7 millones de venezolanos sufrían inseguridad alimentaria moderada y 2.3 millones inseguridad alimentaria severa. Con esos datos, la organización estimó que una de cada tres personas en Venezuela necesita asistencia alimentaria.